Muchas gracias por la invitación. Sí, por suerte, conseguí lo que esperaba para este año. Conseguí el título de abogado en junio. Y ahora el miércoles rendí la última materia de escribanía. Así que, bueno, también conseguí el título de escribano que rendí con otro chico acá de la ciudad, Juan Cabasi, el hijo de Susana Bassi, la directora de mi amada Escuela 105. Y bueno, eso, terminando un año, la verdad que muy bueno, por suerte. ¿Cuántos años tenés? Tengo 24 años. Bueno, contanos un poco cómo empezó tu vida, ¿no? Porque vos naciste en Ramírez, pero enseguidita nomás llegaste a vivir a nuestra ciudad. Bueno, sí, nosotros, salvo mi papá, que no es de acá, que es de Perú, de Tarapoto, somos mi mamá y mis dos hermanos, Yasmín y Juan, somos los tres nacidos en Ramírez y mi mamá también. Pero bueno, por cuestiones de trabajo, mis papás ya vivían acá y terminamos estando anotados acá, pero somos nacidos en el sanatorio de Ramírez. Bueno, y decime, ¿dónde cursaste tus estudios primarios y secundarios? La primaria la hice en la Escuela 105 y la secundaria la hice en la Escuela de Comercio. Bueno, ¿cómo fue la elección de tu carrera? ¿Vos ya de chiquito sabías lo que querías estudiar? Bueno, ni yo ni mi familia se acuerda de en qué momento empecé a decir que quería ser abogado. He hecho esta pregunta en mi casa y nadie me la ha sabido responder y no sé de dónde germinó esto. Pero de muy chico empecé a decir que quería ser abogado. Tuve, como la mayoría, tuve una pequeña crisis en quinto año de la secundaria, de no saber si había elegido bien la carrera. Vamos a aclarar también, porque tus papás son profesionales de la salud. Claro, mi papá es médico y mi mamá es kinesióloga. Entonces también empecé como, y no tendré que hacer medicina. Y se me empezó a generar la duda. Pero bueno, ya tenía una prima y a mi hermano estudiando abogacía. Y capaz que eso también tiró para ese lado. Y por suerte, muy rápido me di cuenta que la carrera me gustaba. ¿En cuánto tiempo la hiciste y qué fueron o cuáles fueron, digamos, después las opciones que se te fueron dando? Porque incluso vos estuviste en Brasil, si mal no recuerdo. Sí, exactamente. La carrera la hice en cinco años. Y terminando mi tercer año, pasando cuarto, me seleccionaron para un programa de movilidad estudiantil, que es un acuerdo entre las universidades católicas de todo el mundo, que vos podés viajar a las otras universidades sin pagar la cuota. Así que estuve, yo elegí la universidad, la Pontificia Universidad de Paraná, de Curitiba, Brasil. Y estuve seis meses viviendo allá. Una experiencia increíble, la verdad que me abrió mucho la cabeza. Y bueno, eso creo que fue lo que determinó que vuelva con muchísimas más ganas y encare el final de la carrera a full, como por suerte pude hacerlo. ¿En qué lugar hiciste? En Curitiba. Curitiba, al sur de Brasil. Estaba pensando en todas estas experiencias que, de alguna forma, te siguieron abriendo puertas. Porque después de terminar abogacía, encaraste escribanía. Exactamente. En la facultad en que yo terminé, en la Universidad Católica de Santa Fe, se le da la posibilidad a los egresados o a los que les falta una materia para terminar, que puedan comenzar condicional escribanía hasta mitad de año, con la condición, obviamente, de que se reciban. Y la regularidad es muy corta, es de un año. Pero bueno, elegí hacerla, porque mi hermano también ya había estudiado escribanía el año anterior, elegí hacerla con un grupo de compañeros. Y bueno, comencé a cursarla. En julio pude rendir la mitad de la carrera y ahora a final de año terminé la otra mitad. Y qué puertas se abrieron laboralmente, porque estábamos charlando fuera de aire de que tenías experiencia, que estabas teniendo la posibilidad de estar en un lugar muy importante. Bueno, hace hoy, un año y tres meses, que comencé una práctica en el Poder Judicial de Santa Fe, en un tribunal de familia, lo hice más que nada para ver si era lo que me gustaba o si directamente me tiraba para el lado privado y litigar y ser abogado litigante. La verdad que me gustó mucho el ambiente, me di cuenta de la importancia del servicio que se presta y empecé a encaminar hacia ese lado y a prepararme para concursar el año que viene para ingresar. Y ahora, por suerte, está en vista conseguir una pasantía para comenzar en enero. También en tribunales ya sería otro nivel, no practicante, sino pasante, en lo que es la Defensoría Civil, que sería el cuerpo de abogados del Estado que asesora a la gente que no tiene los recursos. ¿Vos tuviste un premio, un reconocimiento o algo así? Sí, desde el año 91 la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe le da una medalla, una distinción a los dos mejores promedios de cada facultad de la provincia de Santa Fe. Y este año, por suerte, me tocó ser distinguido como el mejor promedio de mi facultad. ¿Cuál es tu promedio? Mi promedio es 8,82. Que paradójicamente o como casualidad es el mismo promedio con el que terminé la secundaria. Exactamente el mismo. Bueno, qué orgullo para nosotros, para vos, para tu familia. ¿Qué te dice la gente? Y sí, la verdad, primero, muy orgulloso. Anecdóticamente, cuando rendí la primer materia, que la rendí libre y aprobé, volví a mi casa. Yo vivo con mi hermano en Santa Fe, que él la verdad fue el que me dio el diario el lunes para hacer toda la carrera porque me ayudó muchísimo con la carrera. Y él me dijo, vos vas a tener la medalla de la corte, me acuerdo. Y años después, el otro día se lo comenté y no se acordaba. Y bueno, obviamente un orgullo para mí, para mi familia. Y también recibí muchas muestras de cariño de gente de acá de la ciudad, a través del Facebook o por mensajes, o también me han contado de mensajes a la radio. Y también gente que compartí la primaria, profesoras mías, conocidos de la familia. La verdad que mucho cariño de toda la ciudad. Claro, porque has pisado fuerte. Por la breve edad o corta edad que tenés, digamos, lograr todo esto no es poca cosa. Sí, no sé, la verdad que por ahí viéndolo hacia atrás es un gran logro y muchas cosas, pero es todo producto del esfuerzo y de lo que me inculcaron en mi casa. Y por ahí preocuparse más por el proceso que en los resultados. Entonces siempre preocupándose en paso a paso y haciendo lo mejor que tiene uno. Y bueno, las cosas se van dando. Y qué te gustaría o cómo te gustaría encarar el 2018 y sabemos que, bueno, estamos a punto de iniciarlo, pero por otro lado, lograr durante este año, ya que todo lo que te has propuesto lo has logrado. Bueno, principalmente conseguir esta pasantía que está a la espera. También por mi participación en la facultad, ayudando a organizar jornadas de Derecho Procesal, he sido becado para hacer un máster en Derecho Procesal en la ciudad de Rosario con un distinguidísimo jurista a nivel mundial. Viene gente de toda América a hacerlo con él. Así que, bueno, el año que viene es poder hacer eso, poder encarar el primer año eso y prepararme de la mejor manera para concursar, para entrar a tribunales y hacer lo que ahora siento que es lo que quiero hacer, que es mi ocasión, que es entrar y llegar el día de mañana juez. Bueno, volveremos a hacerte una nota. Acordate de hoy y después atendernos, ¿sabés? Vamos a acordarnos, sí, sí. Felicitaciones para vos y para toda tu gente, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Gracias por el tiempo y también, bueno, felices fiestas para todos.